Descubre cuánto gana MrBeast al mes. Este youtuber ha logrado una fortuna increíble en los últimos años, desde una reinterpretación de la famosa fábrica de chocolate, hasta llegar a regalar miles y miles de dólares extraños en la calle. Jimmy Donaldson está cada vez más arriba en los escalones de los entretenedores más caros del mundo. Pero antes de empezar a contarles quién es este chico de 24 años y cómo ha conseguido tener una fortuna tan extraordinaria, recuerda suscribirte y activar la campanita en nuestro canal, AIJ Lujos, para traerte más contenido de una vida lujosa y para que también nos ayudes a crecer. Además, déjanos tus comentarios al final del video porque nos encantaría leer tu opinión sobre MrBeast y su increíble ingreso mensual. Ahora sí, continuamos con el video. Y tal vez te estés preguntando, ¿Quién es MrBeast? ¿Y por qué es relevante cuánto dinero gana al mes? Pues déjame contarte que se trata de un youtuber que está muy cerca de convertirse en el primer multimillonario de esta profesión. Comenzaremos contándote que este estadounidense es el único propietario de su estudio. Suena bien, ¿no es así? Pues imagina que esa es una fortuna de 1.500 millones de dólares. Contrario a lo que muchos piensan, este youtuber se ha hecho famoso y ha logrado reunir una cantidad impresionante de dinero al precisamente derrocharlo como si no valiera nada para él. Cada uno de sus videos tiene un costo de entre 1.5 millones de dólares y hasta 3 millones de dólares, ya que se concentra en repartir dinero a desconocidos en la calle e incluso llegar a intentar robar en un almacén de diamantes. La filosofía de este youtuber se basa en afirmar que vivimos en un mundo donde si quemas 10.000 dólares, conseguirás 20.000 dólares como resultado. ¿Qué opinan ustedes de esta afirmación? El hecho es que este joven estadounidense se ha dedicado a ser todo un empresario. Entre los videos impactantes y divertidos que deja en la plataforma y la gran cantidad de publicidad que logra manejar con sus diferentes videos de YouTube, estaría listo para ser considerado uno de los más grandes de la industria. Sin embargo, da unos pasos de gigante más allá de solo entretener en la pantalla. También es dueño de una empresa de comida que comenzó tan solo como un negocio virtual, que hacía entregas de hamburguesas en el 2020. Sin embargo, en el 2021 se las arregló para obtener 70 millones de dólares en ventas, acercándose cada vez más a los 100 millones, y contando con abrir una docena de locales físicos. Y sí, sabemos que ya quieres escuchar cuánto dinero se gana Jimmy al mes, pero no podemos darte la cifra hasta terminar de explicar de dónde es que obtiene todo ese dinero. Y es que esto no es todo. MrBeast, además de YouTuber, y ahora además de contar con las MrBeast Burger, también se encargó de abrir un negocio de barritas de chocolate llamadas Fast Levels. Por si fuera poco, estas barritas ahora están disponibles en más de 4.700 tiendas de Walmart. Es precisamente de esta creación de donde nace uno de los videos más vistos del famoso YouTuber. Ya que para promocionar sus barritas de chocolate, decidió hacer una reinterpretación de la famosa película de la fábrica de chocolate. Y sí, esta producción va mucho más allá de lo que seguramente estás imaginando. Jimmy Donaldson incluyó 10 tickets dorados en 10 de las miles de barritas que estaban disponibles para el público. Y sus ganadores tuvieron la oportunidad de visitar un almacén que el propio Jimmy construyó para darle vida a este concurso. A pesar de que el video dura tan solo 17 minutos, es notorio que se trató de una inversión millonaria a nivel de producción y una experiencia de tiempo completo en la que diferentes retos iban eliminando progresivamente el número de concursantes. Jimmy y su equipo se las arreglaron para incluir diferentes salas para los retos que representaban momentos de la película original, incluyendo incluso el río de chocolate con una cascada y un bote para navegarlo. Finalmente, el ganador de este concurso se llevaría casi 500 mil dólares, más un vehículo completamente nuevo. Sin embargo, lo más increíble es que el video acumuló 121 millones de vistas en sus primeros 6 meses. Ahora sí, el momento que todos han estado esperando. ¿Cuánto gana este personaje al mes con todos los negocios que maneja? Deja un comentario con tu estimado antes de conocer la respuesta y sorprendámonos. ¿Adivinarás? ¿O tal vez te quedarás un poco corto? Pues bien, de acuerdo a la métrica de YouTube, podría calcularse que MrBeast tiene un ingreso mensual de al menos 1.4 millones de dólares. A su vez, según Forbes, el YouTuber está ganando alrededor de 8 millones de dólares provenientes de sus patrocinadores cada mes. Y como si fuera poco, la mercancía de los productos que vende le da al menos unos 2 millones de dólares mensuales. Esto contando solamente con su tienda en línea. Es así como el famoso estadounidense es capaz de generar unos 11.4 millones de dólares cada mes. Esto lo posiciona con un patrimonio neto de más de 100 millones de dólares. Sin duda alguna, uno de los YouTubers más exitosos de toda la historia. Actualmente, tan solo su canal principal de YouTube cuenta con más de 130 millones de suscriptores. Y sus canales alternos, como el MrBeastGaming, donde juega videojuegos, BeastRigs, donde se encarga de reaccionar, y BeastPhilantropy, donde expone su trabajo como filántropo. También rodean los 100 millones de suscriptores. El impacto de este personaje en la plataforma del botón rojo es tan grande que puedes encontrar sus videos de YouTube doblados en diferentes idiomas. Para que su contenido no sea solo para los aglosajones, sino para cualquier persona del mundo, convirtiéndolo en un YouTuber oficialmente internacional. Como dato curioso, esta idea de convertirse en YouTuber comenzó tan solo como un hobby de un pequeño de 13 años subiendo videos sin audio a YouTube. No fue hasta que Jimmy consiguió sus 10.000 suscriptores que decidió tomar este camino en serio, abandonar los estudios y comenzar a trabajar en la plataforma a tiempo completo. ¿Puedes creer que su madre no lo apoyaba en esta idea? Pues claro, ¿quién se imaginaría que llegaría a ser tan grande como lo que es ahora? Una de las recomendaciones de Donaldson cuando habla de cómo crecer un negocio, es que, para hacer un negocio multimillonario, no deben enfocarse en las ganancias, sino por el contrario, en crear un negocio bueno, de calidad, al que inviertas por convicción propia. Y con eso, él mismo te devolverá los frutos de tu cosecha. Suena bastante fácil, pero, ¿lo será? Ahora que sabes, no solo cuánto gana mensualmente, sino cuánto es su valor neto, y un poco de su curioso camino al estrellato, ¿qué opinas de la historia de Jimmy Donaldson? Muchas personas consideran que es el mejor youtuber de la historia, especialmente por su retribución a la comunidad, y su servicio de altruismo. ¿Estás de acuerdo con esto? Déjanos saber en los comentarios y regálanos un like para seguir creciendo juntos. ¡Nos vemos en el próximo video!